Trabajamos durante la jornada de ayer en una primera instancia con el Comité de Crisis Provincial que presidió la Vicegobernadora de la provincia. Luego tuvimos una reunión con intendentes y presidentes comunales y posteriormente sobre el fin de la tarde también desde el Ministerio de la Producción y desde el Ministerio de Trabajo con todo lo que es las cámaras que agrupan a gimnasios, fútbol 5, centros de pilates, es decir, todos aquellos rubros que de alguna manera están alcanzados por las restricciones. En general, digamos, de este conjunto de reuniones hemos planteado un trabajo conjunto respecto de lo que es la aplicación de las medidas, tanto con el Comité de Emergencia como con los intendentes y presidentes comunales que en general vamos a tener un trabajo en lo que refiere a la aplicación y a lo que refiere al control de las medidas que se están instrumentando y este es el dato que queremos resaltar. En primer lugar, que hay una ratificación de las medidas dispuestas desde el día sábado y que vamos a tener acompañamiento de las autoridades locales para el control, la ejecución y el cumplimiento de las medidas. Y vamos a tener el acompañamiento de las autoridades locales, no solamente porque tiene que ver con este esquema de responsabilidades jurídicas como gobierno provincial o como gobierno local, sino también porque existe un convencimiento referido a la necesidad de tener medidas que nos permitan bajar la curva de contagios y que nos permitan liberar o aliviar el sistema sanitario. Corresponde, digamos, hacer dos precisiones más, que ya desde algún momento las veníamos señalando desde que empezamos a tomar medidas restrictivas. Los sectores afectados van a tener compensación económica, cada uno de los sectores afectados por las medidas tomadas van a tener compensación económica y para el caso de la actividad física y deportiva se trabajó, digamos, en una precisión referida a que esta está posibilitada, digamos, en tanto y en cuanto no sea un deporte grupal o de contacto, está posibilitada la actividad física al aire libre, sea en espacios públicos o privados, digamos. En ese contexto, puntualmente, el Ministerio de la Producción, a través de la Secretaría de Comercio, ya va a poner a disposición de cada uno de los sectores afectados el formulario de inscripción para recibir la ayuda económica. Reitero, va a ser una ayuda económica por única vez, porque trabajamos en la expectativa de que la ventana de tiempo en que solicitamos esta suspensión de actividades sea la de 14 días, es decir, esperamos ver resultados positivos el 21 de mayo y después ya, digamos, conversando con los intendentes y poniendo en ejecución todo el esquema de control.